Bueno, hasta ahora muy bien, previo a la jura que fue hoy de la raza Cimental que acá tenemos y logramos campeón macho y campeón hembra de la raza Cimental y después en Cimental un campeón macho y una reservada hembra que muy bien y el equipo de la pluma viense porque venimos con la pluma la pluma que tiene 10 ángulos en el otro galpón nos fuimos contentos por el logro obtenido hoy en la pista ¿Con qué se caracteriza lo que es esta raza? Bueno, esta es una raza muy tradicional de carne y leche, acá en la Argentina se utiliza para carne nomás, pero en los otros países doble propósito ¿Cuáles son las características principales a la vista de lo que es este animal? Bueno, son animales muy rústicos, muy carniceros, muy manso y en todos sentidos ¿Con cuántos animales vinieron a lo que es esta Expo Rural 2024? Venimos con 6 animales acá y de allá de Angus, de la pluma con 10 ¿Cómo es el día a día en lo que es la cabaña y cuál es el origen? Bueno, el día a día es como todo cabañero que cuida a sus animales para que tiene que darle a comer, después manzarlo, trabajarle el pelo y todas esas cosas para que el animal llegue bien a Palermo cuando tiene que venir a competir ¿Cómo los prepararon para lo que fue esta exposición? Bueno, principalmente que tiene que ser, está bien prolijo, bañado, después bien cortadito el pelo como he debido y después poner las cosas que tiene que poner el pelo para que se muestre mejor ¿Cuáles son sus expectativas a futuro para lo que es el sector bovino y para también lo que es la cabaña? Bueno, esto de ganar algunos premios como ser hoy en esta raza te lleva a seguir trabajando con mucho entusiasmo a lo que se viene y bueno, lo de hoy ya está y esperemos trabajar nuevamente para el año que viene así se viene con mejores expectativas Muchísimas gracias No, de nada, muchas gracias a vos por la nota Gracias 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 Gracias